Me encantó la pasarela de hoy de Falavela porque es una alternativa buenísima para las amantes de la moda de tener tan fácil acceso a las prendas de Roberto Cavalli. También exalta mucho la silueta femenina, algo que para mí es súper importante. La verdad que esta colección está sensacional y lo más increíble es que está a disposición del público. Todo lo que salió de hombre yo me lo pondría. Se puede hacer una mezcla bien interesante, pero la colección está muy linda, muy bonita. Me encantan todos los estampados de Animal Print, de verdad es mi tendencia y como dice Falavela, es tiempo de seguir tu instinto. El diseñador de la talla de Roberto haya diseñado para Falavela. Me parece interesante que haya esa democratización de la moda para todos. Y me gusta mucho eso, me gusta porque la esencia de Cavalli es el riesgo. Creo que esa prenda es mi favorita, la chaqueta de lentejuelas. El hombre esta vez también representa un punto importante en la colección de Falavela, que además es accesible para todos. Que por primera vez en Colombia todas las personas vamos a tener acceso a comprar estas prendas tan maravillosas. Todo el Animal Print, todo lo que a él le gusta comunicar a través de la moda, entonces que maravilla que ya lo podamos tener en Falavela. Creo que es un muy, muy, muy buen resumen de lo que ha sido la trayectoria de Roberto Cavalli a lo largo de todos estos años. ¡Suscríbete al canal!